Mi gente bonita, aquí andamos, buenos días, desde Hermosillo, Sonora, aquí andamos ya haciendo algunas compras para mañana, la noche buena. Hoy vamos a cocinar en casa de mis tíos, trajimos pulpos y vamos a ver cómo los preparamos, les muestro en un rato más. Ayer veníamos cargados de ropa, bien cargaditos en el viaje, desocupamos del carro, ahorita andamos en las compras de pánico. No, no se crean, compras navideñas, algunos regalitos, miren cómo traemos la caja, así traemos la caja del pica, miren. Andamos con varios regalitos, ya vamos para casa, vamos a ver cómo cocinamos unos pulpos. Un pulpo, lo vamos a cocer en pura lumbre, ya tenemos aquí el agua, tiene una cucharada de azúcar, una de sal, poquita pimienta de bola y poquito laurel, nada más. Vamos a esperar a que hierva y cocer los pulpos. Ya tenemos el agua hirviendo, miren, estos son unos pulpones, vamos a pasarlos, aquí en la lumbre, pero vamos a hacer la técnica del pulpo asustado, miren. Una, vamos a meterlos, se meten unos segundos nada más, levantamos, miren cómo se empiezan a enroscar. Una más, esto sirve para romper las fibras, que quede más blandito, pero para que tenga mejor presentación. Y ahora sí, vamos para adentro. A partir de aquí, 35 minutos de cocción. Cocidos los pulpos, estamos poniendo tomate, cebolla, aquí tenemos un poco de ajo y vamos a tratamar unos chiles güeritos. Esto de aquí va a ser para el adobo del pulpo y esto va a ser para darle un mejor sabor. A nuestras tostadas de pulpo adobado. Esa es la receta que va a ser el día de hoy, que por cierto, ya la tenemos ahí en la página, en publicación fijada, ustedes la pueden ver completita. Miren nada más estos pulpos, ya cayeron. Tostadas de pulpo ahumado es la receta que van a probar aquí nuestros familiares en Hermosillo. Aquí van ya las tostaditas. Y ahorita vamos a empezar a armar para que prueben. Y gente bonita, seguimos disfrutando de la familia en Hermosillo, Sonora. Vamos a disfrutar ahorita de unas deliciosas tostadas. Es una receta que tenemos en la página, ya les comenté ahorita. Estamos aquí con mi tío, el anfitrión. Ayer nos recibió con una carne asada. Hoy nos toca consentirlos a él, a todos mis primos, con esta deliciosa receta de pulpos, tío. A ver qué tal le parece. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Esperemos que les guste. Vamos a empezar a armar las tostadas y ahorita les muestro. Gracias, gracias. Tenemos todavía embraseando unos pulpos aquí, pero mientras tanto vamos a ir acomodando las tostadas que previamente habíamos hecho. Vamos a agregarle solamente unas tiritas de queso Monterrey. En cuanto se gratine, empezamos a armar las tostadas. Vamos a empezar ahora sí a armar estas tostaditas. Un poquito de queso. Vamos a agregar una capita de guacamole. Este guacamole solamente tiene filadelfia. Vamos a agregar un poco de pulpo. Miren que quede bien servida esta tostadita. Y agregamos un poquito de chile guarito. Esto solamente es para un poco de sabor. Y del lado que nos quedó, miren. Ahora sí. Esta es la tostadita que van a probar. Ota, tío? Estas son las tostaditas de pulpo adobado Seguimos conviviendo con la familia, gente bonita Nos vemos, mañana les comparto Creo que van a ser pavos relleno Y la abuela anda preparando buñuelos Ahí les comparto mañana Cómo vamos a pasar esta noche buena Nos vemos en el próximo video